Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy hecha un trapo, diría la española. Tengo el pie en alto porque eso es lo primero que me dijo el médico, tener el pie en alto con esta super bota que pesa un montón. No estoy en mi mejor momento, la verdad. Justo después de fracturarme el pie, agarré una gripe muy fuerte. Aún estoy después de 10 días con ella. Parece que poco a poco me voy encontrando mejor, pero bueno. Aquí estoy, señores. ¿Dónde está la Mónica que brinca, brinca y brinca? Pues poco puedo brincar. Les quería dar las gracias a todos porque me han enviado muchísimas muestras de cariño. Moni, ánimo, ahora tienes que parar, relájate, cuídate. Gracias a todos por apoyarme tantísimo, por estar ahí, por realmente preocuparos. Me lo hacéis saber y eso pues me hace estar un poquito más feliz. Así que gracias. Y este video lo hago para explicaros realmente qué pasó. Ahorita que han pasado ya unos días, me río por no llorar. Fue una situación muy caótica y es que estábamos grabando en el oro. Estos dos días estuvimos durmiendo en un Airbnb. Y este Airbnb era una casa y pues tenía muchas habitaciones. Y a nosotros nos tocó la parte de arriba de la casa como de maderita, pues bueno, una habitación allá. El problema es que el lavabo estaba abajo. Grabamos y así, ya fuimos a dormir. Y me acuerdo que el cámara, Josep, se levantó a hacer pipi a las 3 de la mañana. Y entonces yo estaba ahí pensando, ah, Moni, vas a hacer pipi porque luego vas a tener ganas, vas a tener ganas. Y ahí la vocecita de va, ve. Y entonces voy hacia abajo. Y era una escalera un tanto peculiar porque, bueno, normalmente las escaleras pues bajan, ¿no? Bajan. Y yo qué sé, iban rectas o eso tenía yo en mi cabeza. Empiezo a bajar y Josep estaba en el baño. Y no sé por qué no prendí la luz, porque sí se veía un poco lo que era el comedor. Era la habitación y la escalera hacía así y así. Pero la L no daba a una pared, sino había como un vacío y un metro y medio había la pared. Y yo qué sé, yo pensé que iba recta y qué hice, que bajé las escaleras rectas. A todo eso iba lenta porque Josep estaba en el baño y no lo quería asustar. Y no quería decir, Josep, ¿qué bajo? Porque habían como 4 o 5 habitaciones más y no quería, yo qué sé, despertar a nadie. Yo iba sigilosa y entonces, Josep, ¿lo quieres explicar tú? No, 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 lo estás contando muy bien. Cuando salió del baño, salió a lo que es el comedor y se deslumbró. Y él empezó a escuchar como ruidos de... Pequeños pasos. Pequeños pasos. Te asustaste, ¿no? Porque empezó a escuchar ruidos y entonces... Vamos a reírnos porque ahorita es para reírnos. Empezó a decir, ¿quién hay? ¿no? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Se creía que había entrado alguien a la casa. Claro, no se esperaba a nadie. ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Es cuando yo me caigo. Que claro, he dicho que la escalera hacía L, ¿vale? Pero la L, o sea, bajaba y aquí empezaba a bajar, de aquí había como un metro, metro y medio. Que yo hice pum y me fui recta para abajo, o sea, andando, hice así pa y caí al vacío. Entonces en ese momento, Josep, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Él no veía nada y yo lo veía así a él. Yo creo que intentaba pegar al malo, ¿no? O algo. ¿Quién hay? ¿Quién hay? Y entonces, ¡pah! Caí. Y yo, ¿qué soy yo? Y él se pensaba que yo me había caído del último escalón. Y yo, ¿qué me he caído de ahí? Ahí era un metro y medio. Y entonces me empieza a preguntar, a preguntar y algunos ya me conocen que cuando estoy a punto de perder el conocimiento, pues yo, bueno, no puedo hablar, no puedo hablar y me desmayo y me mareo y, bueno, y un mundo. Entonces, claro, viendo a esa altura que me había caído, que no podía hablar, pues lo mínimo que me podría haber hecho es lo que me hice. En ese momento, pues eso, Josep, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y yo no podía hablar. Y claro, él pensó, pues no sé, a lo mejor se ha dado un golpe fuerte en la cabeza porque no podía hablar. Tampoco yo era consciente de dónde me había hecho daño, que me mareaba y volvía otra vez a, como a recuperarme y otra vez me mareaba. Yo creo que del susto, del dolor, de, yo qué sé, que mi cerebro hizo clax, se como bloqueó. Al final fui al baño y ahí sí ya perdí el conocimiento porque yo me controlo. Si subo las piernas, no acabo mareándome, pero cuando tengo las piernas abajo, pues pierdo conocimiento. Empecé como a temblar, ¿no? A convulsionar un poco. Claro, imagínate, Josep, pobre, qué susto de no saber qué me había pasado si me había hecho algo mucho más grave. Me acuerdo que estuvimos una horita más y ya me empecé a encontrar un poquito mejor y subimos. Bueno, la mujer del Airbnb se asustó muchísimo, pobrecita. Me puso al día siguiente, pues me hizo las primeras curas, me puso la venda y tal. Pero bueno, que la escalera no tenía barandilla. Una escalera de un piso sin barandilla, pues yo siento que es un peligro. La culpa fue mía por no ser más consciente, yo qué sé. Y pues la señora evidentemente no tuvo ninguna culpa, pobre, al revés, súper amorosa. Pero bueno, el día siguiente teníamos la presa Brockman. ¿Saben lo primero que pensé, amigos? De, wow, tengo que acabar el video. O sea, lo primero que pensé es trabajo. No he acabado el video, no me he despedido, no he hecho el final del video. Bueno, me dolía mucho, se me empezó a hinchar y hinchar y hinchar el pie. Y ella, bueno, se me hizo un mundo que José me dijo, cariño, tranquilo, primero es tu salud. Me puse hielo. Silvia, nuestra amiga, cuando se enteró que la avisé a las 7 de la mañana, ella me trajo una venda también, me trajo una crema. Agarramos el carro y fuimos como a un médico de una farmacia. Me miró y me dijo que parecía un esguince. Todos pensábamos que era un esguince. Porque sí me dolió mucho, pero al cabo de dos horas me tomé un paracetamol y como que sí sentía mucho dolor y se empezaba a hinchar mucho, pero como que no me dolía demasiado. Me dijeron, tienes que hacerte una placa ya, tienes que ir al hospital. Digo, bueno, un momento, voy a acabar el video y una vez acabe el video, pues ya nos vamos para Ciudad de México, porque claro, estábamos en el oro. Total, que bueno, hacemos el final del video, ya me vieron sentadita allí, que la verdad me hubiera encantado disfrutar de la presa Brockman. Todo era un show, no tenía muletas todavía. Y claro, iba a pata coja, Josep me agarraba en brazos, Silvia me ayudaba por aquí. La movilidad, nula. Me empecé a sentir mal, mal, mal. Y luego las dos horas y media de camino, en carro, pues claro, el pie hacia abajo, pues me dolía muchísimo, muchísimo. Como que sentía que la sangre me iba al pie. Entonces, me empecé a agobiar mucho, mucho. Y en el hospital, pues nada, solo entrar varios amigos míos a los que les dije lo que me había pasado. Me dijeron, sobre todo, pregunta los precios antes de nada, porque tú tienes que saber qué te va a costar todo, qué te va a costar la consulta, qué te va a costar la placa. Pregúntalo todo porque luego vas a tener una sorpresa, lo vas a tener que pagar. Ahí me pone en una silla de ruedas, vamos a la consulta, me mira un poquito y me dice, bueno, parece que es un esguince, pero lo mejor es hacerte la placa. Así que vete a hacer la placa, abajito, y luego ya subes y te doy el resultado. Total, que bajamos abajo, vamos para los rayos X. Bueno, primero tiene que pasar por caja a pagar. Y yo, vale, ¿qué me va a costar la consulta? 900 pesos. Ok. A los rayos X, ¿cuánto cuesta la placa? Pues vale 900 pesos. Nada, pagas. Y ya me pasaron para hacerme la radiografía. Y entonces, bueno, me acuerdo que me hacían poner el pie así y no podía, o sea, lo tenía tan hinchado y tan como girado que no lo podía apoyar. Me dice, señorita, es que no le sale bien la radiografía. Digo, es que no puedo. Ve la radiografía y digo, vale, dirá que es un esguince y que en 10 días lo tengo listo. Y no. Vean cómo se ven los huesos parejitos. Y vean cómo está roto aquí. ¿Se va? Está fracturado. ¿Se va? ¿Cómo lo ves que está roto? ¿Aquí? ¿Toda esta línea? Sí. ¿Esto es la ruptura? Ya. Debería ser todo esto parejo. Es esta parte de acá, ¿no? Más abajo. Por aquí. Y aquí es donde hay una herida porque ahí es donde pegué. Ahí es donde se dio el golpeo. Hay varias formas de tratar esto. Una es que te pongo una férula o un yeso. La verdad, son incómodos, son molestos. Este, si fuera mi pie ya no me lo pondría. Tengo todo para hacerlo, pero no te lo recomiendo. Y me dijo que nos volvíamos a ver en 14 días y que seguramente después de 6, 8 semanas podría empezar a apoyarlo. Y me dijo, señorita, descanso total. No puedes apoyar el pie. No puedes hacer nada. Y pues aquí estoy, amigos. Con el pie fracturado. Saben que soy como un chapulín. Que no paro de moverme. Que soy culo inquieto. Que vamos a grabar aquí. Vamos a grabar allá. Vamos a hacer esto. Y la verdad es que la vida me ha frenado. Me ha dicho, párale. Te estoy avisando hace mucho tiempo y no me haces caso. Así que ya te paro yo. Me fui a comprar la bota porque me dijeron, oyeso o bota. Es una bota que va como con aire. Sí. Se hincha por aquí. Y hace que esté como muy prieto el pie. Y está como muy agarradito. Estoy todo el día con la bota. Intento moverlo porque me metieron miedo de lo de la heparina. Porque a mi prima le ha pasado exactamente igual. Y la heparina es como para evitar los coágulos de sangre. Y entonces, bueno, pues te tienen que pinchar. Y aquí me dijeron que no me tenían que pinchar heparina. Que simplemente pues que lo moviera lo máximo que pudiera. Para que no se me dormiera el pie. Y para darle un poco de movimiento. El llegar a casa. Saben que estamos en un piso muy chiquito. No poder hacer nada. ¿Te das cuenta la importancia de un pie? No puedo hacer nada, amigos. O sea, claro, si voy con las muletas, las manos van agarradas. No puedo agarrar la computadora. No puedo agarrar un vaso de agua y llevarlo a la mesa. O sea, no puedo hacer nada. Le doy muchísimas gracias a Josep porque está haciéndolo todo. Me ayuda a meterme en la ducha, a ducharme. Porque como voy saltando, pues me puedo resbalar. Pues la comida, el desayuno, la cena, la cama, todo. La ropa, vestirme, todo. O sea, no puedo hacer nada. He aprovechado todos estos días pues editar el video de Trapujagua, las esferas navideñas, el oro justo. No hay otra manera que descansar, que tomarse la vida como más tranquila. Y pues aceptar la situación, ¿no? Porque no puedo hacer otra cosa. Tenía el video de las mañanitas, que era un video que me hacía mucha ilusión del 11 de diciembre. Tenía una posada que ya habíamos comprado los boletos con Silvia para ir a Tepozotlán. Teníamos el video de Acolman, de las piñatas, para ir con los artesanos a ver cómo se hacen. Y todos estos videos los hemos tenido que cancelar. Para que yo cancele videos, o sea, ¿cómo tengo que estar? Me doy cuenta que no tengo la habilidad de andar bien con las muletas, el suelo es muy inestable. Imagínense en Tepozotlán, calles empedradas, que me pueda resbalar, que me pueda caer. O sea, no me veía con fuerzas de hacer estos videos. Si el otro día andé de aquí a la esquina, que son 20 metros, y no podía. O sea, me canso mucho. Es mucho el esfuerzo que haces, la bota pesa mucho, me duele el pie. Luego vivimos en un primero, sin ascensor. Hay que bajar las escaleras, pero luego subirlas. O sea, se me hace un mundo bajar a la calle. No te das cuenta la importancia de un pie, de una pierna, hasta que no te pasa algo así. Ahorita me he acordado de las escaleras, porque este domingo hubo una alarma sísmica. A las ocho y media de la mañana, yo estaba dormida y Josep la escuchó. Y me dice, cariño, 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 la alarma sísmica. Porque sí, os tengo que reconocer que después del 19 de septiembre, siento que sí, me afectó muchísimo. Me dijo eso y yo, mi reacción fue, me puse a andar. Y di como dos o tres pasos. Y Josep me dice, cariño, la pierna. Y yo, ostras, no me di ni cuenta. Me puse la bota, pero de tantos nervios, pues me la puse mal. Porque si no te la atas de aquí, pues la bota se cae. Y entonces me acuerdo que di un paso y se caía la bota. Me la puse otra vez bien. Entonces agarré las muletas y me fui para afuera. Y Josep estaba agarrando el celular, las llaves y la cartera. Total, que yo lo que hice es, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Agarré las muletas, las tiré abajo. Y yo caí, o sea, me tiré como tubugán, así, como así. Y justo estaba mi vecina abajo, que se asustó, y me dio las muletas. Y ya me puse a correr, que ya ahí casi otra vez me desmayo. Porque me puse tan nerviosa, tan nerviosa. Luego, por suerte, se sintió muy, muy poco. Y ya, pues, ¿qué pasó? Que llegamos a casa y, bueno, me lastimé el pie. Me sentía como el mismo dolor del día que me caí. O sea, como que volvía otra vez a mis inicios. Pero, bueno, ya sé que me tengo que calmar, que tengo que agarrar aire, que me tengo que relajar y que esto va para largo. Son un mes... No, un mes no. Ya me estoy engañando a mí misma. Son un mes y medio, dos meses, tres meses. Estoy haciendo lo mejor que puedo para que se sane bien. Porque es verdad que estas cosas, si no las haces bien, al cabo de los años te empieza a doler. Y con esto, pues, sé que lo entienden. Pero necesito deciroslo, que justo antes de que me lastimara el pie, pues, yo estuve grabando muchísimos videos. Saben que mis videos no se editan de un día para el otro. Que necesitan mucho trabajo de edición. Que tardo, pues, cuatro, cinco, seis días en editar un video. Entonces, Josep y yo grabamos videos preciosos. Y van a ser los videos que vayan saliendo. Que ya sé que entienden que yo no puedo grabar ahorita. No puedo salir. Si pudiera, de verdad, si fuera cómodo para mí salir y grabar, pues, grabaría con las muletas. Pero es que ya alguna vez he salido y me he medio caído. Y Josep me ha agarrado fuerte. Imagínense, Josep, si tiene que grabar, no está por mí. Yo estoy sola, andando. Es que no, no es cómodo. Entonces, bueno, quiero que entiendan que los videos que voy a ir subiendo son videos ya grabados. Que grabamos, pues, justo la semana pasada. Hace dos semanas, hace tres semanas. Denle mucho cariño a esos videos. Sé que les gustará muchísimo porque vivimos experiencias muy lindas. Ay, 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 no voy a hacer ningún spoiler. Sorpresa. De todo esto, saco un mensaje positivo. Siempre hay que sacar lo bueno de lo que parece malo. Y a lo mejor no lo es tanto. Y es que la vida me ha dicho que pare. No he sabido hacerlo yo sola. De hecho, llevamos ya dos años, sí, dos años con el canal. Ya he tenido varias situaciones complicadas de salud. Extremo trabajo de decir, ah, no pasa nada. Duermo dos horas diarias. No pasa nada. Edito, grabo. Duermo dos horas, duermo dos horas, duermo dos horas. Me acuerdo que cuando estaba en España la última vez, me dio, me mareé. No sabía qué me pasaba. Acabé en el hospital. Me ingresaron. Me pusieron oxígeno. Y me inyectaron, no lo tienen en vena. Y me dijeron, Moni, para. Frena. No vas bien. Esto es una señal de tu cuerpo que te está diciendo que no puede más. Me pasó esto. Sí, estuve dos días. Y luego va, venga. Y otra vez. Y otra vez. Y me dio durante una temporada que me mareaba. Como que me bajaba la tensión. De hecho, un día me pasó con mi mamá. Estábamos juntas y me empecé a sentir muy mal. Y dice, Moni, qué raro esto. Ahora me sentía mejor. Y pum, me rompo el pie. Es de rollo, vale, tú no frenas. Pues te freno yo. Y así lo ha hecho. Entonces, amigos. ¿Qué sacamos de esto? Que vivimos para el trabajo. Yo soy la primera que vivo para el trabajo. Que mi empresa es en los zapatos de Mónica. Que si yo no chambeo, yo no como, yo no gano. Entonces, sí, es importante. Pero primero es la salud. Y os lo estoy diciendo a ustedes, pero me lo digo a mí misma. Tengo que parar. Todo no es tan grave. Que el trabajo es lo primero. Pero que también la salud. Tener mis 10 minutos al día. Respirar. De sentirme yo como persona. Y no perder eso. Voy a continuar siendo productiva. Voy a continuar, pues, meditando mis videos. Pero que cuando me sienta cansada de Coco. Que sobre todo de Coco. Que pare. Que me vaya a platicar con Josep. Que estemos cenando en casita una sopita. Y que al día siguiente ya seré más productiva. Pero que esto me ha hecho darme cuenta de que, bueno, que hay que parar a veces. Pues para que todo esté bien. Y sobre todo para que mi Coco también esté bien. Porque mi Coco tela, ¿eh? Tela mi Coco. Bueno, amigos. ¿Qué os parece todo esto? ¿Cómo lo ven? ¿Quién se ha roto ahí el pie, la rodilla, la pierna? Y ya está mejor. Y se ha recuperado. Que me den consejos. ¿Qué cosas tengo que hacer? Me tengo que poner a leer un libro. Cantar. Escuchar música. No sé qué cosas tengo que hacer. Para subirme el ánimo. Eso es todo. Quería explicar cómo me pasó. Esta situación chistosa de encima que me está rompiendo la cabeza. Mi marido me quería ahí pegar un puño pensando que era un ladrón. Moni ya está mejor. Estoy mejor ya del constipado. Estoy mejor de ánimos. Estoy un poquito mejor del pie. Algunos me han dicho que el canal se tiene que llamar en la férula de Moni. En el zapato de Moni. Espero que no. Que no lo tengamos que cambiar. Y que en dos meses... A ver si antes. Estamos bien para saltar, brincar, para ir a comer, para ir a visitar pueblitos mágicos. Y hacer de todo. ¿Va? Se envía un besito muy muy fuerte. Y gracias a todos por estar ahí. Familia. Somos una familia. Gran familia. Bonito domingo a todos. ¿Va? Chao amigos. Ay Dios mío. Chao. Cada día. ¡Suscríbete al canal!